... Bueno, voy a decir unos chistecitos. Bueno, resulta de que un gitano que va con un burro pa' Mongá y lo coge la pareja de la Guardia Civil y dice, ¿dónde va usted? Dice, ¿dónde voy? A Balalona. Dice, ¿también te vas a quedar conmigo, hombre? Si tú vienes pa' Mongá, yo voy a Balalona. Dice, venga, al Canlíntida. Dice, yo no tengo. Dice, venga, a la guía del burro. Dice, no tengo. Dice, venga, pa'l cuartelillo. Dice, ve cómo iba pa' Balalona, cojones. Resulta de que en el campo en Madrid había un tío y nada más sabía decir, 11, 11, 22 y 3, 25 y 200.000 espectadores y yo me cago en sus muertos todos. Y otro a ver, tío, 11, 11, 22 y 3, 25 y 200.000 espectadores y me cago en sus muertos. Y dos o tres que había al lado le decía, escucha, escucha, como pierda el Madrid, este tío nos mata a todos, ¿eh? Este tío nos mata a todos. Este tío es como rajar, tío. Y ya uno muy entusiasmado le dice, hombre, no se ponga así, hombre. Si cada domingo pierde un equipo. Hoy pierde el Madrid. Dice, no, no, si a mí no me gusta el fútbol. A mí uno que me ha visto a la puerta y me ha dicho, ¿quiere entrar? Y yo he entrado. Dice, hombre, cómo está usted rajando tanto, que nos tiene a todos fritos. Dice, no, mire usted qué me ha pasado esto. Me siento aquí, 11, 11, 22. Y el tío, sí. Y 3, 25. Sí. Y 200.000 espectadores. Dice, sí. Y el Palomo no ha tenido que cagarse nada más que en los altos mías, hombre. Y una pareja de novio y le dice a ella, niño, ¿tú cuándo me vas a llevar a mí al cine? Dice, mira, hoy domingo te voy a llevar al cine. Dice, claro, hoy que no hay furbo, me quieres tú a mí llevar al cine. Dice, no, hija, te voy a llevar al cine de verdad, de corazón. Yo no quiero furbo ni nada. Te voy a llevar al cine. Venga, elige una película. Dice, mira, está andando en el Tamarí una película de burlas castes que quita el sentido. Dice, tío. Dice, ahora, tú me llevas, pero no me vayas a meter en un sitio cerrado, que yo me he hartado de chicharos. Y como yo digo, allí voy, verás lo que voy a liar. No, tú tranquilo, tú te vienes conmigo que verás al cine que guapo es. Lo mete en el cine. Y cuando el tío ve aquello, sin ventilador ni nada, se le va a suar. Y le dice a la niña, niña, que yo me voy de vareta. Y le dice, ya estáis quieto, si ya va a terminar la película, déjate un pajarito. Y así al tío. Y detrás había un vasco de estos ganchos. Y decía, vaya tela, cómo me está poniendo el ganchón. A la mijita, niña, que me voy de vareta, no me cuento. Déjate otro pajarito, si ya va a terminar la película. Y así al tío. Y el ganchón de atrás decía, vaya tela, cómo me está poniendo. Y a la mijita ya al tío no podía aguantar más. Dice, oye, que me voy, no ve que vuelo, que me voy ya. Que te estés quieto, que si ya va a terminar la película, déjate otro pajarito. Y se levanta de atrás y dice, como te deje ir más pajarito, le voy a pegar una patanillo y van a ir los huevos a la pantalla. Es una vez que un matrimonio que se casa y le dice a la mujer, mira, niña, no te enfades, pero es que no hay hoteles para descansar. Coge una pensión y habla con el maître y le dice al maître, mire usted, si es para poquitos ratos se puede descansar. Dice, mira usted, para dos horas. Dice, ah, pues sube usted. Sube el matrimonio y llega el maître a la hora de irse y le dice, a ver qué le levo. Dice, mira usted, me le ve cuatro mil quinientas. Dice, cuatro mil quinientas de qué. Dice, mira usted, mil pesetas del botón. Por subir las maletas arriba. Dice, oiga, si yo no traigo maletas ni he llamado al botón. Dice, lo hubiera usted llamado, que para eso está el botón en el hotel, para llamarlo. Dice, mil pesetas del agua minera y la fruta que le subió a la habitación. Dice, oiga, si yo no he pedido agua mineral y fruta. Dice, la hubiera usted pedido, que para eso está el repostero aquí en el hotel, para pedirla. Y mil pesetas del taxi. Dice, oiga, pero si yo he venido andando, no he pedido taxi. Lo hubiera usted pedido, que para eso está el taxi en el hotel, para pedirlo. Y mil doscientas por dos mil. Dice, muy bien, toma usted, doscientas pesetas. Dice el maître. Y las cuatro mil, dice, las cuatro mil. Tú te acostás con mi mujer, eh. Dice, yo no. Dice, pues te viene a acostar, que para eso estaba la habitación. Resulta que en la Rambla había un tío muy vacilón y decía. Esto sí que es gloria. Esto no es del país. Esto es puro. Esto es del África. Y llega un municipal y le dice, ¿qué hace usted? Dice, yo nada que basta. Dice, que esto estoy fumando. Y le dice el vacilón. Yo, fortunita. Dice, tráelo. Dice, toma, pruébalo. Hace así el municipal. Dice. Hombre, fortunita. Está bien. Fortunita, ¿eh? Y le pega otro calor. Dice, ¿con qué fortunita, eh? Pues ahora por embustero no te lo doy, eh. Un cateto. Un cateto que llega a un establecimiento y le, una pulsera de oro, diez duros. El cateto con una boina muy grande y seiscientas pesetas en el bolsillo. Dice, una pulsera de oro, diez duros. Pues un reloj me tiene que costar seis pesetas. Pues claro. Entra en el establecimiento, le dice al que había en la barra. Escucha, dame esa pulsera. Dice, ¿qué le debo? Dice, diez duros. Dice, ¿y cuánto más le cerro es el reloj de oro? Dice el tío. Diez duros. Dice, uh. Dice, ¿y ese anillo de brillante? Dice el tío. Cinco lulú. Dice el cateto, aquí voy a hacer las alquías. Mi vieja lleva reñalos para todas las familias. Y ese reloj de pulsera que vale. Dice el tío. Ten lulo. Dice, jefe, esto se ve que va para ti, ¿qué no? Dice, no, yo no soy el dueño. El dueño está con mi mujer dándole arriba y yo lo voy a joder abajo. Resulta de que en la ría del Tamarguillo en Sevilla una mariquita que se presenta a la estación de Atocha en Madrid con una maleta, una gallina y se encuentra otra mariquita y le dice, oye mariquita, ¿tú estás aquí? Dice, mira, de la ría del Tamarguillo el único superviviente, sí o yo. La maleta y la gallina. Dice, oye mariquita, ¿eso cómo es? Dice, mira, cada uno tiene su apaño. Este año me ha tocado a mí. Dice, ¿y ahora dónde te voy a colocar? Dice, pues ya busca la faena. Al mes se encuentra la mariquita y le dice, oye, ¿cómo te va la vida? Dice, a mí, oye, tengo una graja por todos los altos. Dice, mira mariquita, a mí no me vayas a decir tú que tiene una graja por todos los altos con una gallina. Dice, oye, a mí no me pongo en tu historia tú, ¿eh? Porque tu humana se vino aquí a Madrid con una armeja y tiene dos pescaderías, ¿sabes? Resulta de que uno que llegaba a la estación en Madrid le dice, Artillo, mire usted, estoy en Barcelona. Yo tengo un sueño muy pesado. Voy a Monzón. Toma usted 500 pesetas, por si me quedo dormido, usted me pega una paliza, dos guantas, lo que usted quiera. Pero en Monzón me tiene usted que echar abajo, ¿eh? En Monzón. El revisor coge las 500 pesetas y cuando llega a Zaragoza le dice uno, sinvergüenza, te voy a matar, canalla. Uno que usted diga. Y lo coge un paisano y le dice, ¿no te da vergüenza la bronca que te ha dado? Dice, eso no es nada. Si tú hubieras visto lo que me formó en el que se ha bajado un montón, que venía a pasar a cosas. Resulta de que como ahora en los ambulatorios no hay nadie porque los médicos son muy buenos y nadie tiene, está todo seguro de enfermedad muy bien plantado, pues a nadie se pone malo. Una maricona que la había picado una bicha, llega el médico, mire usted, que me ha picado la bicha, ¿a dónde? Mire usted aquí en el tubillo. Venga, el tubillo, venga, otra picadura, fuera, otro. Llega una maricona, a ver cuándo me va a tocar a mí, a ver cuándo me va a tocar. Y le dice el médico, venga, pasa usted, ¿qué le ha pasado? Dice, mire usted, que me ha picado un camello. Dice, ¿a dónde? Dice, ¿a dónde va a ser, hijo puta? En el Sahara, va a sentir mago. Resulta de que un hombre que se enteró que se había muerto, su compadre, claro, y el pobrecito, como iba en un carrillo de rueda, pues se lo explicó otro, dice, mira qué le ha pasado a tu compadre en esto, pero ¿qué le ha pasado? Dice, pues mira que llegó a no ser morado a la casa, se había jartado de vino, y le dice a la mujer, me fríe dos huevos, y la mujer, te frío uno, y me frío dos, y yo me comodo, y ella, que te frío uno, y es que me comodo, claro, y al hombre pobrecito le entró un zambolio, y se quedó listo, y fueron todos al velatorio, y uno vea, y viene ese hombrecito con el carro, y le dice, oye, tú vienes al velatorio, deje de venir, dice, yo sí, dice, pero mire usted, que era mi compadre, y yo con el carrito no voy a subir a un sexto piso, ¿no? Si me coge, y dice, no te preocupes hombre, dejó el carrito abajo, y lo cogieron tres, cuatro, cinco, y lo llevaron arriba, al velatorio, y estaban todos muy tranquilitos, hablando, pobrecito, como se ha muerto, hay que ver de justo que se habrá llevado, vamos a verlo por última vez, total, que la levanta el ataúd, y se levanta el tío, yo me como dos, que me como dos, claro, porque toda la gente volaba abajo, y le dice del carrito, mira, tú te vas a comer a uno, hijo, porque me deja el carrito abajo, y yo me he dejado el carrito abajo, y que será posible que hoy la semana santa que yo no tenga en mi casa unos papillas y un trocito de bacalao, claro, y se asoma la cola de los catetos, y había un tío con una boina y un bacalao que tenía dos metros, dice, Itano, ya está, ya tengo yo bacalao, y se fue para él, y le pegó un gafañón y se lo puso así en pie, y el calor buscando, ¡ay, mi bacalao! ¡ay, mi bacalao! Claro, el cateto loco perdido, y le dice, Itano, mira, si tú hubieras llevado tu bacalao como yo llevo el mío, y yo no te lo hubieran quitado. Una mariquita que se compra un piso, y le dice, otra dice, oye, terremoto, me he enterado que te ha comprado un piso por todo lo alto, dice, te lo puedo enseñar cuando quieras, dice, enseña me lo mariquita, dice, mira, antes de enseñártelo, vamos a entrar aquí en el bar, donde yo entro siempre, y compramos unos caracoles, que a mí me gustan mucho los caracoles, dice, pues mira mariquita, vamos a entrar, entra dos mariquitas, y lo ve el barman, y le dice, uy, ya está aquí el atornillo, con lo que le gustan los caracoles, yo no tengo. El barman se mete en el cubo de las cáscaras, dice, ya está, coge todas las cáscaras, las lava, y le dice, mira mariquita, aquí tienes los caracoles, le echa un viaje de sarta, y dice la mariquita, oye, pon mi otra ración, y una botella de cerveza de litro, que a mi amiga le voy a enseñar, al pisto, que no me los como aquí, la lava al marizo, al cubo de las cáscaras, otra vez, otro viaje, un viaje de sarta, y dice, toma mariquita, coge la mariquita, los caracoles, y dice, vámonos, que te voy a enseñar el pisto, la lleva al piso, y entra, y le dice la otra, uy, que he revisado más bonito, ay, que he revisado más bonito, y la maricona, coge un caracolito, una cervecita, y hacía la maricona, uy, maricón, dice, ahora te voy a enseñar el cuarto de baño, le enseña el cuarto de baño, y la maricona, uy, maricón, que bonito, ay, maricón, que papel tiene más bonito, dice, ahora te voy a enseñar, el recibidor que tengo, para los amigos, dice, maricón, mira, mientras coge otro caracol, hace la maricona, uy, maricón, esto no tiene bicho, dice, como va a tener bicho, maricón, si el piso es nuevo, resulta de que Fraga, cuando dio un miti, pues el teatro estaba a tope, y el tío se enrolló diciendo, aquí no le va a faltar a nadie trabajo, que no me entere yo, que le falta a nadie trabajo, y cuando dijo trabajo, se encajilló, y la gente se fueron, y cuando abrió los ojos, había uno nada más, en el teatro, dice, Fraga, ahora es cuando yo entiendo, que usted es el único, que entiende de política, dice, yo lo que me cago, es los muertos, del que más quita las muletas, resulta de que, una maricona, que echa los papeles, para Renfe, y le viene aprobado, y llega la maricona, a la manifestación, y le dice, mire, vengo a mi puesto, pero que puesto, oiga, pues no ve la carta, de colocación, por mi puesto, dice, un momento, que hay que hacerle un exámen, dice, pregunte, estoy dispuesto, pregunte, dice, vamos a ver, si usted va a venir un tren de allí, y otro de allí, y van a chocar, usted que hace, dice, hoy maricón, cojo la banderola, le hago así, dice, allí no hay banderola, dice, pues cojo el trapo colorado, le hago así, usted no tiene trapo colorado, dice, pues cojo un puñado de pasto, y le meto fuego, y el maquinista tiene que ver humo, allí no hay pasto, dice, ¿para qué? dice, ¿para qué va a un choque de trenes, hijo puta? Resulta que hay una maricona, que le tocan 200 pesetas a la lotería, y el tío, como no le ganaba en Barcelona, hay tanto, no le ganaba nada, dice, ya está, como tengo el carne de conducir, voy a alquilar un 600, y me voy a Calella, y algo voy a liga, se va la maricona para Calella, y ahí en Magnovo, viene un pegazo, en la curva, y le pega un viaje, el coche ardiendo a la maricona, echando humo, el chofe se echa abajo, coge una manta, y se le va a apagarlo, pum pum, y ven a apagarlo, y sale la maricona del 600, déjame que me queme, dice, hombre, ¿cómo voy a dejar que te queme? dice, poquita la daña inglesa de la manta, hijo puta, que me va a matar a viaje. resulta de que dos mariconas, que le tocan la lotería, y le dice, mira maricón, 200 mil pesetas, que nos ha tocado la lotería, lo vamos a ir a Alemania, dice, mariquita, y en Alemania, ¿cómo vamos a hacer? dice, ponemos un kiosquito, un chiringuito, y allí ha ligado maricón, aquí vemos mucho, no ligamos nada, se va a las dos mariconas, Alemania, y le dice, el presidente alemán, ¿qué hacéis aquí? dice, la terremoto, hoy, va por un negocio, dice, ¿cuánto dinero trae? dice, 200 mil pesetas, y le dice, el presidente alemán, aquí, con 200 mil pesetas, al cambio, no tenéis, ni pa' un mes, dentro de Toshana, venga, pa' España, se van las dos mariquitas, pa' España, y cuando van en el viaje, le dicen una a la otra, dice, mira, terremoto, ¿sabes lo que he pensado? dice, la pandereta, ¿el qué? dice, vamos a alquilar un piso, frente del pardo, allí venemos todos los días, a Suárez, y nosotros, mariconas, como si tuviéramos un Sanlúcar, un baño, una poquita de arena, un cangrejo, como si tuviéramos mareando, dice, pues vale, mariquita, pasa Suárez, y sale la terremoto, y le dice, Suárez, soy la terremoto, llega Suárez, le dice a la mujer, escucha, ahí hay un nota que se mete conmigo, dice la mujer de Suárez, hoy voy a pasar yo, pasa la mujer de Suárez, y sale la tornillo, le dice, ¿usted es la mujer de Suárez? yo soy la tornillo, llega y le dice, Suárez, este tío se mete conmigo, dice, pues hoy voy a pasar yo, pasa ese Suárez, con esa espalda que tiene, para cargar sacos de 100 kilos, y le dice la terremoto, Suárez, soy yo la terremoto, dice baja, dice, ve tornillo, ligue, a baja, y le dice Suárez, mira, la que pasa por aquí, es mi mujer, la que manda, y yo soy Suárez, el que manda, y le dice la maricona, mira, no vaciles, ¿sabes? porque si te vale mañar, cambio, no eres ni municipal. Resulta de que dos cazadores que se van al campo, y le dicen uno al otro, dice, mira maricón, dice, escucha, que he visto un salto, he visto un salto, y hace así el otro cazado, chan, chan, coge la escopeta, dice, anda ha visto el salto, dice, en el matojo, hace el otro cazado, pum, mata una liebre, dice, mira, ya está aquí, vamos a guisarla, la guisa, y cuando aquello estaba tan bueno, ese o lo que echaba, le dice un cazado al otro, dice, ¿por qué no te acerca la venta de Manolito, y te trae un poquito de vino y de pan? Y le dice el otro, ¿por qué no va tú? Dice, oye, es que no te fías de mí, dice, ¿y tú te fías de mí? Dice, hombre, es que es como huele también la liebre. Dice, pues la vamos a echar pajita, y al que le toque que vaya, dice, venga, le toca a uno, dice, te trae dos litros de vino y cuatro kilos de pan, y a las once de la mañana, el tío que no venía, y a las doce del día, el tío que no venía, y a las cuatro de la tarde, dice el tío, este tío no viene, yo voy a coger una tajadita, y cuando cojo una tajadita, le dice el otro, ¡ay! Yo sabía que tú le ibas a meter mano a la liebre. ¡Ay! Resulta de que va un tío por la calle, y lee en un cartel, un huevo frito, y todo el pan que quiera, un duro. Se mete el tío la mano en el bolsillo, y dice, ya está, tengo seis pesetas, una peseta de propina, y el duro para pagar, por aquí mismo me voy a meter. Se mete en el bar, se sienta, le dice al camarero, ¡ssh! ¡Mey! Dice, ¿qué quiere usted? Dice, ponme el platito ese del día, hombre, el huevecito, y me trae diez barras de pan. Pues el tío se leía pum, 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 y se puso morado. A la mijita estaba el camarero, men! ¿Qué quiere? Trae mis cinco barritas más de pan. El tío con las cinco barras, pum, 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 a la mijita lo llama, ¡s, men! Dice, ¿qué quiere? Dice, tráeme tres barritas más. Dice, tres barras más, porque tú no veas que está allí en la esquina de la barra, del mostrador. Dice, ¿qué pasa? Yo voy a pagar. Dice, ese es el dueño. ¿Y qué? Que reviente la yema, y oh puta que ya no hay más para la cocina, hombre. Resulta de que, un gitano que va por la calle, y le dice a otro, dice, primo, ¿a dónde vas? Dice, ¿a dónde voy? A un jaba que hay ahí, que eso quita el sentido, vamos. Dice, ¿y por qué no me lleva? Dice, mira, te voy a llevar con el jaba, pero tú sabes de quién es, ¿no? Dice, yo no, ¿de quién es? Dice, de Severino. Dice, uy, yo no voy allí por jaba, Severino. Claro, como Severino era el seporturero, pues a gitanos le daba mucho miedo. Dice, si a ti no pasa nada, tonto. Dice, bueno, vamos a ir. Total, el seporturero se estaba enterando, y dice, verá el susto que le voy a pegar a estos dos gitanos esta noche. Llegan los dos gitanos con el saco, y le dice, toma, primo, a jaba para el saco. Venga, a jaba para el saco. Y el seporturero dice, verá ahora el susto que se van a llevar. Uuuuh, y le dice, un gitano a los gitanos, oye, ¿tú no escuchas nada, primo? Dice, yo no, yo no escucho nada, venga, jaba para el saco. Y venga, jaba, y venga. Y otra vez el seporturero. Uuuuh, pero primo, tú no escuchas nada, que yo no escucho nada, venga, jaba para el saco. Hasta que el seporturero vio que se llevaban todas las jaba, dice que yo soy un arma del otro mundo. Se levanta ahí, y le dice, pues vete para el saco, aquí no hay jaba para los tres, ¿sabes? Una maricona que va por la calle, iba con toda la cabeza a vendar en aburto, y le dice otra maricona, maricón, ¿qué te ha pasado? Dice, mira, que estaban haciendo servicio militar en la base de Morón, con los americanos, y mírate tú, que había un avión allí, venga, para el Vietnam, me cogieron equivocado, y se liberaron allí en el campo de concentración, miren la guerra, una bomba, bomba que esquivaba, otra bomba, bomba que yo esquivaba, otra bomba, otra bomba que yo esquivaba. Dice, maricón, ¿cómo te has puesto así? Dice, mira, porque el piloto era japonés, y el hijo, la gran puta se me osqueó conmigo, aterrizó el avión, y vira con la de una inglesa, como me ha puesto el maricón. Resulta de que, una maricona que le toca la lotería, le toca 40 duros, y dice la mariquita, como tengo el carnet de conducir, vi alquilar un 600, y me vieja, lloré de más, y algo vi a liga. Alquilar 600, y se va para lloré de más, y cuando llega a más novia, una cola, hasta Badalona, la policía, uh, ahí pasa algo, esto es un choque de cabillo. La policía, uh, uh, y cuando llega a más novia, ve a la maricona que iban a 30, con el 600. Y le dice a la policía, venga, deprista, dice la mariquita, deprista de quejo, eh, si soy el primero, una mariquita, una mariquita que iba al mercado, y todo iba, con su canasto al mercado, decía, esta mañana le traigo sanahoria a mi mujer, y había un loro en una ventana, y cada vez que pasaba la mariquita le decía, ni sanahoria ni nada, maricón, y la mariquita decía, este loro me lo tengo que cargar un día, a la otra mañana iba la mariquita, hoy le llevo a mí más tres sanahoria, y el loro se asomaba y le decía, mariquita, maricón, y dice la maricona, mañana me lo cargo, llega el explosivo, y dice la mariquita, dame usted tres duros, de los más fuertes que haya, y dice el explosivo, pero fuerte de qué, dice de explosivo, de que exploten de momento, le meto dos cartuchos, y va la mariquita, ay, como salga el loro, me lo cargo, y dice el loro, a mí no, y hace, y le pegó el petardo, y aquello explotó, dice la maricona, ya me lo he cargado, y va el otro día, hoy le llevo a mí, maza esa perejil, hierba buena, zanahoria, lo que quiera, y la maricona, muy a gusto por la calle, el loro no se asomaba, y dice la mariquita, ya me lo he cargado, y al otro día, va la maricona, ay, hoy le llevo lo que quiera, y sale el loro, y dice, adiós mariquita, que haciéndote mi con el terremoto, resulta de que un chaval que va a la mini, y le dice el padre, tú no te preocupes, no te preocupes, dice, papá, si me ha tocado así, dice, dice, tú no te preocupes, toma, ahí tiene, recomendación a puñado, y el chaval iba así de inni, como si fuera el hijo de general, llega así de inni, y dice, el cabo furrier, ¡toño Gómez! Dice, tío presente, dice, imaginaria, dice, ¿a mí de qué es? imaginaria, escucha, esto, dice, eso aquí no vale, ¿cómo? imaginaria, el chaval amargado, dice, a lo mejor este tío no me conoce, porque mi padre lo que me ha dado es verdad, al otro día, ¡toño Gómez! presente, ¡resfuerzo! ¿resfuerzo de qué? y esto, dice, aquí no vale, aquí no vale nada, y el chaval decía, mi padre se ha equivocado, o mala la seña malamente, o aquí no conoce nada, mi padre, al otro día, ¡una vez estaba presente, imaginaria! ¿a mí de qué? y esto, dice, aquí no vale, aquí no, usted aquí nada, el chaval aburrío, todos los días refuerzo, imaginaria, guardia, hasta que un día le dice el cabo furrier, ¡toño Gómez! dice el tío, otra vez, presente, dice, oye, tiene libre, dice el tío, menos más, se va al paseo, y se sienta en un banco, con un cigarro, y una cerveza al litro, y pasa a generar, pasa de largo, y se vuelve, y le dice, usted no me conoce a mí, dice el tío, yo, yo no conozco aquí a nadie, dice, usted no sabe de Galoni, dice, yo no sé nada, dice, yo soy de generar, y le dice el tío, oye, que está buscando el enchufe, resulta de que un chaval, que estaba sirviendo en Ceuta, y el padre tenía muchos millones, y le dice, recibe un telegrama, y le dice, papá, sabrá, que juro bandera el día 22, a ver si viene a verme, el tío tenía muchos millones, y era mutacaño, y llega al puerto, y le dice al barco, ¿cuánto vale ir a Ceuta? Y le dice el capitán, a usted 30 mil pesetas, dice, no voy ni un duro, se va a la Iberia, le dice, ¿cuánto vale ir a Ceuta? que mi hijo es una bandera, dice, para usted 35 mil pesetas, dice, ni un duro, se va otra vez al barco, le dice al capitán, ¿cuánto me va a llevar, la última? dice 30 billetes, dice, ni un duro, nadando me voy, y se tiró en el barco, y se le dio a nada, y viene a nada, y viene a nada, y en las altas maras, le coge un barco, y dice, ¿dónde va usted? dice el tío, a Ceuta, dice, ¿sú va usted? dice, ni un duro, se le dio a nada, y el barco llega antes, y dice, escucha, que viene un tío desde Cádiz, nadando a ver su hijo, que va a jugar la bandera, venga, esto hay que, música, uu, el tío no vea, banderita, música, el tío llegó, pum, 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 y llegó a la playa, y cuando vio tanta banderita, dice, ¿esto qué es? El día de las banderitas, no de ni un duro, para atrás me vuelvo, resulta de que, dos gitanos, y le dice uno al otro, dice, primo, vamos a ir a coger garbanzos, a un terreno, queda apañado, que eso quita el sentido, ahí vamos a hacer el apaño hoy, y se va de, se va a los dos calorritos, a coger garbanzos, garbanzos para mis saquitos, garbanzos el otro para mi talega, garbanzos el otro para mis saquitos, y venía la pareja de la guardia civil, y le dice uno al otro, primo, tú no ves lo que viene ahí, dice, yo no, dice, pues yo lo veo, es que no me lo corro, dice, yo no veo gorro ni nada, yo nada más que veo garbanzos, dice, no, no me lo corro, y cuando ya los tenía en los hartos, dice, primo, ¿qué hacemos? dice, vamos a hacer de cuerpo los dos, se empieza a hacer los dos de cuerpo, y hacía uno, y el otro, dice, primo, tú estás nervioso, dice, yo no, dice, no, se me está limpiando a mí el culo, uno que va por el puente Triana, en pantalonsitos cortos, y otro sin un duro, y se me caga un 10, la feria, yo sin un duro, con estos calamares que pone, estas jarras de cerveza, dice, ya está, me tengo que ventilar 100 duro donde sea, se va por el puente Triana, y lo voy a venir en pantalones cortos, dice el tío, ya está, por la pinta que trae inglés, aquí me gano 100 duro, se acerca, le dice, you speak English, yo enseñé a Torre del Oro, enseñé a girarla, dice el otro, y yo me voy a cagar los muertos, del que me ha quitado la ropa, hombre, una maricona que estaba de bañista, en la piscina, y se enamoró de un tío muy hermoso que había, y le dice la maricona, hasta que un día se hartó, que no lo obligaba, le dice, mira, tú aquí no te puedes bañar, dice, ¿por qué no me voy a bañar yo aquí? dice, porque tú te meas en la piscina, dice, la piscina me meo yo, ese, ese y todo, dice, pero no como tú, yo puta, debajo del trampolín. Una maricona que va al mercado, y había un puesto de pepino, y había un pepino que tenía medio metro, y muy gordo, y le dice la maricona a la mujer, ¿cuánto vale este pepino señora? dice, ese pepino vale 500 pesetas, dice, dámelo usted, y me da otro chiquitito para el gazpacho. Estruta de que había un gitano que tenía un burrico, y el burrico se llamaba Curro, y le dice, Currito, te tengo que vender hijo, con los abrazos que yo me ha dado, y con lo que yo te quiero a ti, te tengo que vender. Coge al burro, que ya no podía aguantar más, y se lo echa al hombro, y se lo lleva al puente Triana, y lo pone sobre la baranda, y le decía gitano, tranquilo Curro, tranquilo, yo te quiero mucho, pero es que te tengo que vender. Me venía a Epenarta con la jaca, y le dice, el gitano, ayé, párate, y le dice, ayé, ¿qué pasa? Dice, te juego mil duro, que tú no haces con la jaca, lo que yo haga con mi curro. ¿A qué no ocurró? Dice el burrico con la oreja, y le dice a Epenarta, mira, no te juegues nada, porque mi jaca habla, mi jaca habla. y le dice gitano, pues yo me juego mil duro, que tú no haces con la jaca, lo que yo haga con mi curro. Se echa abajo, dice, mira, firme, no te lo voy a cobrar, pero qué vas a hacer tú con el burro, que yo no haga con la jaca. Dice esto, mira, y lo tira al puente Triana, dice, anda, tira tú la jaca, anda. Bueno, ahora voy a contar un cinticito, me ha apañado. Un hombre, se enrolló con una mujer, y la mujer, le decía, oye, ¿cuándo nos vamos a apañar? Dice, cuando tú quieras. Pero estoy viendo que se enrollamos malamente, va la mujer al médico, le dice, escucha, que mi parienta está frita. Y le dice al médico, usted tranquilo, usted no se preocupe. Dice, mira, hoy cuando usted vaya a comer, se lo dice a la inversa. Y le dice a ella, mire usted, yo se lo voy a arreglar. Va el médico y le dice, mira, que yo no hago nada. Y entonces le dice al médico, toma usted estas pastillitas y en el primer plato de sopa le mete usted una pastillita. Verá cómo de seguida lo llama. Dice la tía, ay, dame dos botes. Le dio dos botes y está la tía haciendo la cocina. Ay, cuando venga mi Antonio, verá, ay, cuando venga mi Antonio. Llega el Antonio del trabajo. Y ya, ¿qué pasa? Ahora voy. Dice, ya está aquí. Y le metió los dos botes a la sopa. Dice, corre. Dice, ya está. Ya está. Dice, aligera. Dice, ya está. Dice, ¿qué quiere, hijo? Dice, mira, mira los fideos. Estaban dos en pie. En la Feria Sevilla, este sacaría, sacaba los pasos y decía, mira, cuando salga mi Macarena, todos los de penitencia aquí a la derecha y todos los que vienen por la cara de izquierda, que yo sabré quién son los duros. Y había un puñado todo de concadena descalzo y este sacaría, decía, oh, es mi Macarena, menos pasos quiero. Y hacía los costaderos, y ahí hay un nazareno que se va para allá y le dice, sacaría, tú que me quieres buscar la ruina, ¿no? Dice, yo no, ¿qué quieres? He metido el dedo gordo en el rey del tren y no lo puedo sacar, yo puta. Uno que va por la calle y no tenía ni un duro y ve salir del cine a su amigo Antonio y dice, ya está. Ahí viene mi Mac Antonio que me lo va a solucionar todo. Y le dice, ¿qué hace, mi alma? ¿Dónde viene? Dice, ahí vengo del cine. ¿Qué te ha pasado? Dice, una Erika ha recogido porque yo salió de mi casa muy bueno y mira cómo me he quedado. Dice, no, 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 tú es que estás fatal. ¿Fataz de qué? Si él salió de mi casa, mira, es conmigo, me metí en el cine y mira cómo ha salido. Dice, anda, ven conmigo, ven conmigo que esto lo vamos a arreglar. Lo coge y se lo lleva a un amigote médico que tenía y se le anda de copita y le dice, ¿qué te pasa? Dice, mira, mi compadre que se ha salido de la casa y mira cómo ha salido del cine. ¿Qué le pasa a usted? Dice, mira, he salido de mi casa, me metí en el cine y mira cómo ha salido. Dice, anda, ven para acá que eso hay que operarlo. ¿Operar para mí? Pero rápido, usted está fatal. ¿Fataz yo? Fatal, venga, le hace una operación al tío y le dice, usted no puede comer por la boca. ¿Y yo no puedo comer por la boca? No, señor, usted tiene que comer por el culo. Por el culo, yo ni mijita, ¿eh? Usted mismo se lleva al tío un mes sin comer y se quedó como una alvellana y le dice el médico, ¿qué pasa? ¿Come o no come? Dice, mira usted, doctor, ya tiene que comer porque me tiene que andofaraz, ¿eh? Usted mismo, ahora aquí tranquilo, aquí no le pasa nada. Y mira usted que por ahí es muy difícil. No, mire usted, esto va a toda la turmia, aquí no hay problema. ¿Qué es de primero? De primero tenemos papas cosillas. ¡Entera! No, no, mire usted, esto va a la turmia y todo una lavativa y usted tranquilo, aquí no pasa nada. Despacito, ¿eh? Le metieron un lavativazo de papa. Dice el tío, que me encuentro fenómeno, doctor. ¿Qué es de segundo? De segundo, berenjena. Despacito, ¿eh? Le metieron un lavativazo de berenjena. Dice el tío, ¿sabe usted qué? Dice el médico, ¿qué pasa? Y se afunga, coño, que está amargo. Un tío que llega, un tío que llega a un bar y se sienta y dice el tabanero, ven, ven. Dice el tabanero, ¿qué quiere? Dice, me pone un par de huevos fritos con patatas y dos lomos. Dice el tabanero, uh, aquí me voy a inflar hoy. Y el tío sería, pum, 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 pum. Dice, ¿qué ha quedado bien? Dice, entregó con patatas. Dice el tío, pum, 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 pum. Y el tabanero decía, aquí me voy a inflar hoy. Le dice al tío, ahora me trae dos salomeras a la marinera con unos pimientos fritos y unos entremeses y decía el camarero, yo no sé dónde va a sacar este tío del dinero porque lo que ha pedido y el tío cuando se infla dice, ¿qué le debo? Dice, pues me debe usted tres mil quinientas fesetas. Dice, yo no tengo ni un duro. Dice que no tiene ni un duro. Lo dirá de calzondeo, ¿no? Dice de calzondeo de que de verdad que no tengo ni un duro, ah, ¿no? Y le metió un mandado, pum, le puso el ojo morado y vertió por la calle con el ojo y le dice a un compadre, hostia, padre, ¿cómo te han puesto el ojo? Dice, ¿y la barriga qué? Resulta que era un tío que tenía un perro tan bien acostumbrado que el tío cada vez que llegaba al barrio decía, pa' mí es un cubata y el perro pues ponía las manos en lo alto de la barrio y decía, vermú, pa' mí. Claro, pues lo enseñó también que el pobrecito se murió el tío y el perro cogió las mismas normas y el perro usando su huertecita se metió en un bar y el perro se metió con las manos en el mostrador y dice, vermú. Claro, el maestro a verlo pues se quedó companado y había un gato de ángora y hace, shh, dice, no, 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 sí, 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 Resulta que dos mariquitas que se juntan y le dice una a la otra y la dice, mira, mariquita, ¿saben lo que he pensado? Dice, ¿el qué? Dice, mira, como engranoje a tocar el gordo a mí me han tocado 40 mil duro. Dice, oye, mariquita, qué suerte ha tenido. Dice, mira, los vamos a ir a Holanda. Dice, oye, tornillo, Tú conoces Holanda Dice, Holanda la conozco yo al palmito Así Dice, oye, voy a vivir contigo Dice, Pandereta, vente que no lo va a perder Se van a Holanda Y la mariquita perdía Dice, oye, ¿tornillo esto qué es? Esta cola tan grande Dice, mira, aquí hay unos lavabos Ni papel ni nada Aquí va y hace de cuerpo Echa una pesetita rubia Tú te pones así Y hay un cacharro que hace Y la esponja Te hace Y ahí te limpia Ni papel ni nada Dice, oye mariquita, yo me voy a poner en la cola Se pone en la cola Y la tornillo le decía Aquí va a tener para rato Y él decía, yo aguanto la cola Y cuando le tocó a la mariquita La esponja estaba Como un pepino Se agacha la mariquita Y coge bien el cálculo Echa su peseta rubia Y hace el cacharro Y cuando le llega la mariquita La hace La limpia y sale la mariquita para arriba Y le dice la otra Ande va a tornillo Dice, ande voy A cambiar mil veces la rubia Mariquita Resulta de que una juerga de gitano Y le dice un gitano Tú cántate algo Que José se está burriendo de tanto para acá Cántate algo Dice, ya que no me da muy bien el cante Cántate algo, hombre Se levanta el tío y dice Cuando yo estaba en Alemania Y había un borracho en la punta de la barra Y decía, allí me encontraba yo Cuando yo estaba en Alemania Y otra vez borracho Allí me encontraba yo Dice el tío, ve como no se puede cantar Aquí no lo escuchan a uno Y le dice el otro Tú lo que tienes que hacer es darle un corte, hombre No ve que Don José se está burriendo Y se va ahí sin pagar Dice, ahora verá Se levanta y dice el tío Cuando yo estaba en Alemania Dice el tío otra vez Allí me encontraba yo, eh Dice el tío Allí hay muchos idiotas, eh Dice, por eso me vine yo Muchacho que estaba trabajando En la Filomati Y se encuentra con un compadre Y le dice Compadre, ¿cómo te encuentras? Dice, mira, me encuentro fatal, ¿sabes? Porque tengo una rampa en las piernas Que no me puedo mover Dice, pero ¿qué rampa vas a tener tú? Si tú no trabajas Tú estás con el carnet de paro Dice, es que sueño Que cojo la bicicleta Y me voy a Castellón Y me dio boom, 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 boom Y cuando vengo para atrás Cuando despierto Tengo una rampa en las piernas Que no me aguanto Y tú, ¿cómo andas? Dice yo, cállate Cállate Que yo ando todos los días Ensoñando una cosa muy mala Dice, ¿tú qué sueñas? Dice que Toda la noche con Bárbara Rey Y cuando me levanto Por la mañana Me levanto Juan Ño No me puedo ni mover Dice, pues fíjate tú El plan que tenemos, ¿eh? Al otro día se ve Dice, ¿qué para? ¿Pare, cómo va esto? Dice, ¿cómo va? Dice, ayer soñé Que cogí la bicicleta Y me fui A Meridó Y en Meridó di la vuelta Y cuando llegué aquí Era el primero Y cuando me levanto hasta mañana No me puedo ni mover Tengo una abujeta ¿Y tú, cómo va esto? Dice yo Yo ni la Bárbara Rey Ahora sueño con la jurado también Dice, ¿tú por qué no me avisas a mí? Dice, si yo te avisé Que tú estabas venido con la bicicleta Resulta de que es un barbero Que le gustaba mucho el fútbol Y llega un tío a afeitarse Y le dice, ¿me puedo afeitar? Dice, sí, niño, dale jabón Dale jabón Que voy ahí mientras Ve cómo va el Madrid Y el Madrid va perdiendo un acero Y llega el padre Dice, niño, lava jabón Dice, sí, ya ve la jabón Dice, velo afeitando Que voy a ver cómo va eso Y el pobrecito nervioso Pum, le pego un corte Y llega el padre Dice, niño, ¿qué lo has hecho? Dice, mira, papá Que me salió la navaja La navaja ¡Bum! Y la río no aguantar El chaval saca cholla del sillón Pum, le pego un viaje Sigue con él El chaval sigue nervioso Viene otro vez el padre La navaja otra vez Otra vez, ¡Bum! La río un guantazo El chaval agacha Y el del sillón ¡Pla! Anda, sigue con él Que viole cómo va el Madrid Y el Madrid va perdiendo ya 3-0 Y el chaval nervioso Le cortó la abeja Y el del sillón dice Niño, pisa la abeja Que como venga tu padre La abeja me va a matar a aguantar Dos cazadores Y le dice uno al otro Dice, mira He encontrado un terreno Que ahí no hay nicotos ni nada Y ahí cada vez que vayamos Tiro libre a suelo Tiro liebre a suelo No te preocupes Que ese yo lo tengo ya más que visto Que hay liebre que salga Y no hay nicotos ni nada Dice, mira paisano Mañana me voy a ir contigo Dice, ya está hecho Se van los dos cazadores Dice, liebre ¡Pum! Un tiro Hay un viejo cogiendo hierba Dice, vaya a la presa Que me voy a comer esta noche La jinka la mete en el cerón del saco Y llega un cazador Dice, ¿usted no ha visto por aquí una liebre? Dice, el tío, ¿qué? Dice, que si usted no ha visto una liebre Dice, no, no El borrico no lo vendo Dice, no, hombre Mire usted, nosotros somos cazadores Me hemos matado a una liebre Y ha caído aquí ¿Usted no lo ha visto? Dice, que no vendo el borrico, hombre Que yo el borrico no lo vendo Y le dice un cazador Dice, vámonos, hombre Este tío está majara, perdido Se van los dos cazadores Y no le digan nada Y en el pueblo había una fiesta Y estaba el del burro En la escopetita ¡Pum! Otra bola al suelo ¡Pum! Otra bola Y dice un cazador Dice, escucha Mira dónde está el tío Del borrico El majara Dice, vamos a jatarnos el rey con él Dice, vamos Va los dos cazadores Y le dice ¡Vaizano! Dice, ¿qué pasa? Dice, te pronto compro el borrico Te lo compro Dice, el borrico Dice, te lo compro Dice, no, no, no La viernes Me lo comía anoche con tomate Resulta De que en el autobús En el BM Iba una muchacha A agarrar su barrita Y detrás de él lo colocó Un muchacho Le decía Oiga Oiga Me está usted molestando, ¿eh? Y decía la muchacha Ya le digo que me está usted molestando Y otra vez, muchacho Mire usted, de verdad Yo no lo molesto Mire usted Yo trabajo en tal sitio Y me han pagado en monedas De cinco duros Mire usted Y esto es todo en monedas No, pues Tranquilo, pero usted Que esto no pece, ¿eh? Pues la muchacha Cojó el autobús Todos los días Y se arrimaba la misma barra Y el tío Como ya cobraban de mismo Dice a ella Pues este que se arrima aquí Esto es Es que cobran monedas No hay pega Pero otro día Y otro día Hasta que la muchacha Se hace arte Dice, oye Dice, ¿qué pasa? Dice, se ve que tal Subió el jornal, ¿eh? Resulta de que un tío Que va por la calle Y le dice uno André, ¿a dónde vas? Dice, ¿a dónde voy? Al cine Dice, ¿qué te ha pasado? Dice, salió de mi casa Mira cómo me he quedado Dice, anda, ven conmigo Lo lleva a un amigote Y le dice, ¿qué le pasa a usted? Dice, ¿viene usted? He salido de mi casa Y mira cómo me he quedado Dice, ven para acá Que te lo voy a arreglar Si le ande copa Le hace una operación La nariz Y le corta la nariz Y le pone el agujero Para arriba Y le dice, tío ¿Cómo habla usted? Dice, yo ya fenómeno Dice, pues ya te puedes largar Hombre Dice, muchas gracias, ¿eh? Para que usted vea que Dice, nada, ya te puedes largar A los dos meses lo ve Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo va esto? Dice, mira usted Esto va fenómeno Hablo divino Pero cuando cae en tres gotas Mira usted, yo me ahogo Porque como me ha puesto El agujero para arriba Dice, nada, hombre, tranquilo Vente conmigo Que te lo voy a arreglar Lo lleva y le pone un tejadito Le hace un tejadito Y le dice, ya te puedes largar Se alarga el tío Y a los tres meses lo ve Le dice, ¿qué pasa? ¿Cómo va esto? Dice, esto va divino Esto va divino Dice, mira usted Ahora cuando llueve Me caen las gotitas Lluve más tranquilo que el mundo Dice, pero en el verano Las avispas me comen a picotazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!